Acaba de publicar Resiliencia, su segundo trabajo musical, además con canciones nuevas y con las colaboraciones más esperadas del panorama musical. Esto va a ser un antes y un después en la carrera de Beret, que está hoy conmigo en Cadena 100. ¡Beret, bienvenido! ¿Qué tal? Muchas gracias. Oye, qué ilusión tenerte, porque después de escuchar el disco tenía muchas ganas de tenerte aquí en el programa y sobre todo de hacerte varias preguntas. Muchas gracias, sí, la verdad estoy muy contento. Estamos viviendo ahora mismo, estoy viviendo unos días súper especiales, después de dos años y medio creando el disco. Así que estoy dispuesto a todas tus preguntas. ¡Qué bien! Oye, Claudio, yo no sé esto, los días previos a la salida de un álbum, tú que este es el segundo trabajo para ti, no sé cómo lo llevas. ¿Eres de los que duerme a pierna suelta o es de los que no puede pegar ojo? He hecho un poco de trampa con este disco y como hemos sacado cuatro canciones que forman parte del disco ya, y más o menos puedo ver un poco el feedback de la gente, me relajo un poco y decir, oye, pues mira, lo que voy a encontrar es un poco así, ¿no? Lo que te decía fuera de cámara, que realmente si tuviese mañana que plantear todas las canciones sin que nadie hubiese escuchado ninguna, estaría temblando. O sea, sacarlo de cero, ¿no? Empezar de cero directamente y lanzarlo, ¿no? Claro, sería muy loco, pero bueno, estoy intentado dormir bien. Es verdad que muchas veces me pasa tres horas, de hecho, y me ha pasado. Que estaba por la noche, me despierto a escuchar el álbum, tío. ¿Ah, sí? Te lo juro, me despierto a escucharlo, a lo mejor estoy ahí, que no duermo muy bien. Y después voy a repasarlo. Voy a repasarlo a ver qué tal. Vale, y en esos repasos, ahora que el disco ya está a la venta, el disco ya ha salido, ya lo tiene todo el mundo, ya forma parte de la vida de todos tus seguidores, ¿cambiarías algo a día de hoy? ¿O crees que el disco está perfecto como está? Yo creo que está perfecto, pero porque este disco, a la hora de crearlo, he tenido la dinámica de que cuando empecé a hacerlo no sabía que estaba haciendo un disco. Por lo tanto, todo aquello que contiene el disco son cosas que han surgido y que deben estar. No lo he hecho de forma preliminar a la mente de decir, voy a hacer una canción tal, una canción cual. Con Prisma pasó igual, empecé a hacer canciones y sin darme cuenta, he hecho un momento en el que había una unidad y un punto en común, ¿no? Este disco, si le faltase algo, a lo mejor, lo más que faltaba le ha sobrado. Le ha sobrado tiempo, porque he tardado mucho tiempo en hacerlo. Sí. Y a lo mejor hubiesen ido menos canciones, pero creo que si ha tenido que salir ahora es porque todas las canciones que están, es que tienen que formar parte de Resiliencia. Claro. Oye, a ver, siendo bastante crítico contigo, del 1 al 10, ¿qué nota le das a este disco, a este trabajo que acabas de publicar? Mira, en comparativa con Prisma, yo creo que en Prisma hay pocas canciones, muy, muy, muy buenas. Me parece que en Resiliencia, de forma general, hay mayor nivel, pero no hay en Resiliencia un Lo siento o un Vuelve, ¿sabes? Creo que de forma general la nota ha subido, pero no es el disco del megahit, es el disco de todo. Pero lo decíamos también antes de comenzar la entrevista, que es verdad que yo creo que el segundo trabajo para un artista tan joven como tú es un poquito... hay una mayor presión, porque es verdad que Prisma te dejó en un momento muy bueno, te situó en los primeros puestos de ventas y de escuchas. Claro, esta presión no sé si la has notado tú con este segundo trabajo. Claro, porque ahora hay una referencia, es como... Tienen que comparar. Claro, en Prisma era como, bueno, ¿qué es esto? Ahora es, ¿qué es esto? acorde a lo que ya había, ¿no? Por lo tanto, tengo que un poco hacer esa comparativa. Y aparte yo me he tirado un poco un triple, porque en redes sociales constantemente estoy diciendo que este disco me gusta más que Prisma. Por lo tanto, todo el mundo es como, ah, pues entonces me va a gustar más que Prisma. Y si no le gusta... O sea, que el listón alto lo estás poniendo tú diciendo, no, es que me gusta más este que Prisma. Estoy tan seguro que a la gente le va a gustar que le digo esas cosas, la verdad. Sí, no, desde luego, desde luego. Yo que también lo he escuchado estos días, la verdad que me encanta. No solamente las canciones nuevas, creo que has elegido muy bien a los artistas que colaboran contigo en este trabajo. Me ha sorprendido muchísimo la colaboración con Malú, porque en un principio pensé, a ver cómo encaja. Claro, la forma de cantar de Malú con la de Beret, pero es que encaja perfectamente, no sé cómo lo habéis hecho, cómo has llegado a un acuerdo con ella. Bueno, ya Malú, ya la conocía, estuvimos grabando la voz, y yo le hablé con ella y le digo, Malú, digo, realmente no sé de qué forma va a funcionar esta canción, digo, yo solo te pido una cosa, digo, si pudieras dejarme que tu parte la hiciera yo, ahora escribir, que a mí me encanta componer, y me dijo, sí, digo, tú envíame y ya vemos qué tal. Y la primera referencia que le mandé, yo estaba con mi productor, y le digo, a decirnos que no, a decirnos que no, porque la he deretizado, o sea, demasiadas palabras, demasiado tal, y Malú es más de muy lírico, ¿no?, muy pura palabra, y tal. Y dice, Frank, me encanta, voy a intentarlo en el estudio, no sé qué, me lo mandó, y digo, me encanta cómo la he metido en mi terreno. No, no, te la has llevado completamente a tu terreno, pero imagino que también ha sido un reto para ella, ¿no?, hacer algo que se sale, digamos, de su zona de confort. Claro, claro, sin duda, y para mí también, o sea, somos voces completamente diferentes, y yo siempre pensaba, digo, el momento en el que tengamos que cantar los dos un tema, el estribillo, ¿no?, que es con mi voz y con la suya, y es como dos cosas completamente, y ha empastado bien, tío. Ha empastado genial, la verdad que me encanta, me gusta mucho, de verdad, ese Romperme Más, que es como se llama, no lo he dicho bien, ¿no?, Romperme Más, la canción de Malú, pero, claro, llegamos a otro tema, que, por cierto, estamos poniendo mucho, en Cadena 100, Diablo, la estrenamos hace unas semanas, con Estopa, claro, Estopa, cuando comenzaban en la música, hace un montón de años, tú prácticamente acababas de nacer. Yo no sé si Estopa han formado parte de la banda sonora de tu vida. Claro, es inevitable, es inevitable, o sea, creo que el grupo por referencia español es Estopa, y claro, yo tengo 26, Estopa creo que llevará más o menos de gira lo que tengo yo de vida. Exacto, eso es. Por lo tanto, ha formado parte, porque en casa se escuchaba Estopa, salías a la calle, todo el mundo con Estopa, o sea, es inevitable. Y me encantan ellos, son personas súper naturales, les enseñé el estribillo de la canción, me dijeron que para adelante, dijeron, oye, pues ya te enviaremos, tal y cual, y al día siguiente ya me enviaron cosas, digo, pues sí que les ha gustado el tema. Qué motivados, ¿no?, qué motivados. Digo, os veo a tope. Y al poco tiempo hicimos la canción, a la semana siguiente hicimos el videoclip, y claro, yo con la ilusión ahí cargada, y digo, bueno, tenemos ya el tema, pero ¿esto cuándo sale? Y después de un año y medio salió el tema. Pero sí, sí, era muy loco, era muy loco hacer una canción con ellos, por lo mismo que con lo de Malú, y lo mismo que con Omar, ¿no?, que son música muy diferente a la mía, y creo que en la de estopa se nota incluso más a estopa y a mí. Se diferencia mucho. Está como cada uno en su terreno, ¿verdad? Y eso guay. Eso es bonito. Oye, quiero que expliques aquí, que nos cuentes cómo les has sacado de su rutina diaria de composición, porque es difícil sacar a estopa, claro, ellos están acostumbrados a trabajar a su manera, a su forma, ¿cómo lo has hecho para sacarles de ahí? ¿Cómo? ¿Cómo se han dejado llevar? Es que realmente yo el estribillo de Diablo lo compuse un día con la guitarra. Salió en casa de un amigo tuyo, ¿no? Salió en casa de un colega, y resulta que estábamos ahí componiendo, y mi colega me dijo, yo no caí, que no es mi colega. Y me dice, tío, súper estopa, ¿eh? Y digo, ah, pues sí, un poco. Pero en ese momento yo no pensé de enviárselo a estopa. Resulta que yo ya los conocía, yo había estado con ellos en persona y tal. Y se lo pasé a mi manager, Andrea, y le dije, digo, ¿qué te parece este estribillo? Y yo me dice, tío, súper estopa, se lo voy a enviar a ellos, no sé qué. Y yo digo, ah, bueno, vale. Digo, solo tengo el estribillo. Vale, no sé qué. Total, me habló David, me comentó que le había encantado, yo diciendo, joder, ¿qué es? Digo, sí, esto. Y después, después fue un poco así, ¿no? Porque tanto como el videoclip, como la composición, recuerdo, no sé por qué no pudimos componerlo juntos, creo que era en pandemia, me parece, o había algo ahí. Y pensamos en ellos grabarlos en su estudio, yo en el mío, con una videollamada para vernos y tal, y a ellos le gustó tanto el tema, no dio tiempo ni para hacer eso. Al día siguiente, tío, tenemos ya la letra, le envié una parte C que nunca salió de esa canción, que además le dije a David, digo, tiene que salir esta parte C. Fras, no, no, de verdad. El estribillo no sé qué. No, David. Y al final me he dado cuenta que si metía esa parte C, el tema sería como de seis minutos. Claro, imagínate. Y digo, mira, podemos tener un poquito más de razón que yo y sabes un poquito más, ¿sabes? Y salió muy orgánico. Bueno, el videoclip, el videoclip fue un jartón de reír brutal, tío. Bueno, es que son muy cachondos los dos, son divertidísimos. Yo he tenido la oportunidad también de trabajar con ellos mano a mano. Es que son muy divertidos, no puedes dejar de reír con ellos, son unos trastos, de verdad, pero son adorables. Sí, 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 sí. Oye, la que montaste el otro día en la Plaza de la Luna para confesar lo del tema de la portada, el tema del disco, ¿cómo se te ocurrió todo eso? ¿Y cómo fue? Eso, mira, quería transmitir que iba a sacar un nuevo disco, pero no quería subir una publicación y punto. Yo quería hacer algo porque me gustaba, me gustaba el hecho de desvirtualizar un poco a la gente y ver la reacción en persona, ¿no? Pusimos un mural en Plaza de la Luna, cada uno podía agarrar como fotografías mías de directos y cuando se iban todas las fotos, aparecía como Resiliencia, la portada y tal, ¿no? Y eso dije a la gente, digo, no es una firma, digo, es para esto, digo, pero si queréis, traed lo que queráis y yo os firmo. Estuvimos ahí, yo qué sé, se os dijo la tarde ya. Echamos la tarde, echamos el día, sí, 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 sí. La gente vino y súper bien, me parecía especial porque aparte de la firma de disco que voy a hacer, estoy haciendo, lo hice de esta forma para que la gente también pudiese hacer preguntas en persona porque después por redes parece como que hay un contacto, ¿no? Y es todo lo contrario a algo orgánico y la verdad que ese día se va a quedar ya para siempre en mi memoria. Que bueno, ese contacto, ¿no? Con los seguidores, ¿no? Que lo hace todavía más especial, si cabe. Fíjate que dices que el álbum refleja diferentes momentos de tu vida. ¿Qué momentos, por qué momentos paseamos en esta Resiliencia? Mira, pues hay temas, o el más importante, el de mi hermana que falleció, que falleció este año y se llama Tata, la canción, que parece que mucha gente se siente, me están hablando ahora que ha salido el disco y tal, que se siente reflejada en esa canción por personas que han perdido. Hay una canción que se llama Resiliencia, que habla un poco acerca de cuando no dejaron un poco salir después de la pandemia y me costaba un poco salir a la calle de tanto tiempo sin haber salido y la ansiedad como que me había dado un poco de agorafobia también y tal. De ahí viene el título, quizás. Resiliencia, sí, 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 por eso. Y después hay una canción que saqué con Rake, que es un grupo mexicano que amo hace muchísimo tiempo, que habla un poco acerca de la toxicidad de una relación y cómo realmente tienen que ser conscientes de que el problema no eres tú, sino esa persona. Circunstancias, hay muchísimas, yo de verdad, o sea, cuando escribí Prima no me pasaron ni tantas cosas malas ni tantas cosas buenas. Y aquí, si tuviese que ser resiliente, que como agarrar lo bueno de lo malo, te diría que esas cosas malas por lo menos me han hecho hacer canciones, ¿no?, para que la gente sale. Qué bonito, oye, de verdad, vaya frase acabas de decirnos, vamos. Oye, ahora, imagino que después de que salga el disco a la venta, lo próximo es llevarlo al escenario. Claro, en febrero... Ya tienes pensado ahí, ¿no?, tienes ideado cómo lo vas a hacer. No puedo, o sea, no es que no pueda, no tengo todavía fechas que estamos manejando y tal, pero en febrero vamos a Latinoamérica, seguramente pues en Latinoamérica lo juntemos con Estados Unidos para hacer más fechas por allí y volvamos aquí a España, bueno, ya en España, pues imagínate, te lo hemos dado en 2064 sin parar. Sin parar, sin parar. Qué bien. Oye, Beret, gracias por haberte pasado por el estudio de cadenación para contarnos todo lo relacionado con esta resiliencia que nos ha encantado y de verdad animamos a todo el mundo aquí a que lo compre, a que lo tenga, a que lo escuche, a que lo saboree y yo te digo que cada vez que lo escuchas descubres algo nuevo y eso es lo bonito de la música y de los discos. Beret, cadena 100. Muchísimas gracias.